¿Ha estado entonces el año primer presidente de la Comunidad Nacional? ¿Es un esfuerzo colectivo? Bueno, la obra del Tribunal ha sido una obra colectiva, es un esfuerzo colectivo. Yo creo que lo importante es que todos los que hemos participado en ese esfuerzo, hemos aportado un grado de arena en la edificación de una institución sólida, una actividad respetable, respetada y prescribiosa, y sobre todo que ha cumplido con el pueblo dominicano hasta ahora, en la defensa de la supremacía de la Constitución, mantenimiento de orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El hecho de que en apenas 12 años el tribunal ocurre la plaza que tiene en el corazón de los dominicanos y en la estructura institucional del país es por demás un grado significativo. Hoy, 21 de diciembre, pues se cumple 12 años de nuestra elección, el grupo de vecinos que salimos hoy en el Tribunal Constitucional. Hemos trabajado, hemos luchado, hemos tenido la ayuda entusiasta de los servidores constitucionales, de todos los jueces que han integrado el tribunal, un respaldo vigoroso de la prensa nacional, de sectores importantes de la sociedad, que han creído en el tribunal y a su labor realizada, y por eso hoy se dice que es el tribunal que da la cara al pueblo, que tiene tantos vestidos dentro y fuera del país. Y lo que hacemos es formular votos para que en los próximos 12 años se consolide esta labor que hemos realizado todos, sobre todo sobre la base de juventud mujer en el tribunal, que son los que han llevado la carga más fuerte en este proceso de edificación del Tribunal Constitucional. Alegría, entusiasmo, esperanza y fe en que seguiremos creciendo como tribunal. Y eso es una ofrenda al pueblo dominicano, a los héroes y heroínas que han luchado por la libertad, la democracia y el progreso social en la República Dominicana. Para eso, el Tribunal Constitucional ha actuado y yo creo que seguirá en la profunda condición de que se cante. La verdad es que yo no he hablado con el magistrado Vargas. Eso fue en el marco de una apuesta en circulación. Y no he tenido la oportunidad de hablar con él para enterarme de su preocupación. Yo lo único que puedo decir es que el magistrado Vargas es un gran magistrado, es un gran servidor de la justicia. Y que, naturalmente, habrá que esperar para ver qué el juicio decide eso con él. Pero yo no puedo adelantar el juicio porque no he hablado con él después. ¿Deberíamos introducir el conocimiento de la Constitución a través de las escuelas desde los primeros años de educación? Totalmente. Ese es un mandato del artículo 63, número 13. Ya hemos logrado con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que se haya iniciado ya en dos universidades la enseñanza de la Constitución y eso supone que en mi Caribe y en una PEC ya se están dando clases de Constitución para todas aquellas carreras que no son un derecho o ciencia política. Eso es un gran logro. Pero hay 17 universidades adicionales que en enero estarán haciéndolas hasta completar las 49 que se han comprometido. Pero eso es una revolución en la educación superior dominicana. Lo lamentable es que en la educación...